Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas, volaré lejos Mi rostro cansado y no se ve content Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía a la noche Eres una cicatriz que me lastima Y como me lastima Y cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Te dejaré arrepentida y dormida Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby, dame un chance Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Rap Trap Records No quiero estar más lejos de ti